Le damos seguimiento al caso de la anciana brutalmente golpeada, vamos hasta la ciudad de Itá con Oliver. Es así Alexis, seguimos nosotros aquí por la ciudad de Itá y en este caso llegamos hasta la comisaría número 12. Está aquí con nosotros ya el comisario principal, Wilfrido Mesa, quien nos va a dar mayores detalles acerca de esta denuncia que inicialmente la hacía de esta señora, hablamos de la señora Lidia Díaz Ruiz Díaz, con relación a los golpes que ella sufrió por parte de sus familiares, pero existe también otra denuncia radicada aquí en la comisaría por parte de las personas que viven en ese domicilio en cuestión. Así que vamos a hablar ya con el comisario para que nos dé mayores detalles acerca de esto, que va sumando mayores detalles para que también nosotros podamos precisar qué fue lo que realmente sucedió. Muy buenas tardes comisario, gracias por recibirnos. Sí, muy buenas tardes para usted, para la audiencia. Bueno, comisario, en este caso, decía yo, hay dos denuncias acerca de este caso. Incluso hablábamos hace rato sobre lo que tiene que ver con parte de esa sucesión que cuestiona también la señora, lo del título de propiedad que también entiendo yo presentó la otra mujer que sería la excuñada de la señora Lidia. Sí, efectivamente. Ayer a las 14 y 40 horas aproximadamente se constituyó a la comisaría la señora Margarita Benítez Viuda de Díaz manifestando que, o sea que, formulando una denuncia sobre un supuesto hecho de invasión de inmuebles es indicando como autora a esta señora Lidia Díaz, quien es la excuñada en este caso. Y bueno, ella presentó un título de propiedad y manifestó que ayer esta señora se apersonó hasta la casa, primeramente con la finalidad de, nada más de conversar, ella fue recibida en frente de la casa, posteriormente pidió ingresar al sanitario porque quería realizar su necesidad de fisiológica, entonces ellos le dejaron ingresar a la casa y después ella manifestó que ya no se quería retirar, o sea que ya no se iba a retirar de ese lugar, alegando que ese inmueble pertenecía a la familia, o sea que a los padres y que ella es heredera de entonces que también le correspondía a ella, le pertenecía. Bueno, esta señora vino a formular la denuncia y después, en horas de la noche, aproximadamente a las 19 y 40 horas, se recibió una llamada del sistema 911, donde se solicitó la presencia policial en el mismo lugar. Los patrulleros se constituyeron in situ y ahí esta señora Lidia Díaz se encontraba en la vía pública y refirió que fue sacada a la fuerza del inmueble, manifestando también que fue agredida físicamente. Entonces a ella se le trasladó a la comisaría y se le tomó la denuncia también, se le recepcionó la denuncia correspondiente y entiendo yo que también se le derivó al hospital para un diagnóstico médico. Entonces ella alegó eso y la otra parte presentó las documentaciones pertinentes, donde claramente se puede observar que el inmueble le pertenece a esta señora. Ahora estamos hablando de la señora Margarita Benítez, viuda de Díaz. Comisario, en el caso de la señora Margarita, ella llegó a confirmar que existió algún tipo de violencia entre sus hijos, que serían los sobrinos de la señora Lidia, y la señora Lidia en cuestión. No, no, no. Ellos no manifestaron eso, que en ningún momento hubo violencia, pero es un problema de larga data. Esta señora ya recurrió a varias instancias, según yo entiendo, pero no obtuvo solución, de una u otra manera. Justamente la señora Lidia busca también un acompañamiento de la policía, pero entendemos que, así como usted bien ya lo está refiriendo, es una cuestión ya judicial. De hecho, que se le acompañó ayer cuando se pidió la presencia policial en el lugar, ¿verdad? Pero a raíz de la denuncia por lesión. Ahora, de la otra cuestión, el conflicto por el inmueble es, por supuesto, que se tiene que dilucidar en los estados judiciales. Muchas gracias, comisario. Las órdenes. Bueno, señores, ahí teníamos los detalles que nos daba el comisario principal, Gulfío Mesa, aquí la comisaría número 12, al respecto de este conflicto que todavía va a generar mucha más repercusión, vista la cuestión de esta señora. Hablamos de la señora Lidia Díaz Ruiz Díaz, quien hasta el momento sigue aquí en la comisaría y tiene todavía esa intención de ingresar al domicilio, que en efecto ella señala que le pertenece, que ha sido instituida como heredera también. Así que vamos a hacer el acompañamiento de este caso para ver cómo prosigue, cómo continúa. Bueno, lo importante es que hay una intervención y evidentemente que se tomen las acciones correspondientes es un deber realmente. Gracias, Oliver. Hasta luego. Gracias.